¿Qué hacemos ahora? ¿Y si vamos a otro lado? ¿A dónde? Ay, no sé. Deberías irte tú primero y después yo para que no piensen mal. No, no, no. Los teléfonos. Tenemos que ir por ellos. Seguirán hablando. Romy, yo entiendo que estés molesta, pero déjame explicarte. Hablando se entiende la gente. Préstame tu celular. ¿Para qué lo quieres? ¡Préstamelo! Pienso en ti todo el tiempo. Me pongo contenta nada más de verte. Ay, ya quiero que sea lunes para estar juntos. Carita feliz, carita feliz, corazón, carita feliz. ¡Qué profundidad de mujer! ¿Qué se siente andar con Shakespeare? Bueno, en realidad eso te lo escribí a ti. ¿Quién te manda a darle alas? Te juro que no hice nada malo. ¿Qué estoy haciendo? No sé. Yo no soy del tipo de mujeres que se besuquean en los baños, Andrés. Tú empezaste. Seguro esto está lleno de bacterias. Ahorita nos lavamos las manos, ¿no? ¡Tú tienes novia! Yo la iba a cortar y tú no me dejaste. A ver, si no tienes nada con ella, ¿por qué te manda fotos en ropa interior? No exageres. Me mandó dos o tres fotos, pero porque quería que le diera mi opinión. Pero no quiere nada conmigo. Y cito, quiero todo contigo. Lo dice de broma. Es muy bromista. ¡No es broma! ¡Lo digo en serio! Va, a lo mejor tiene un leve interés en mí. Pero sabe que estoy casado. ¡Ah, no bueno! ¡Así me quedo más tranquila! Esto es cuando mucho un coqueteo inocente. Pero no tienes nada de qué preocuparte. ¡Claro que tengo de qué preocuparme! No, en serio. A lo mejor no están haciendo nada así, presencialmente. Pero en línea hasta la ropa se están quitando. ¡Me estás poniendo el cuerno virtualmente! A lo mejor dejé que las cosas subieran un poquito de tono. Ay, ¿tú crees? Pero no tenía la intención de hacer nada. En serio. Ay, ya. Alguien tiene que entrar al cuarto. Bueno, ¿qué tal que interrumpimos algo importante? No nos podemos ir sin los celulares. Igual no pasa nada si venimos por ellos mañana. ¿No? ¿Cómo crees? ¿Sería como dejar olvidado a un hijo? Bueno, ¿qué hacemos, Mariana? ¿Eh? Eh... No, no sé. Bueno, ya voy yo. No. Tú casi ni los conoces. En todo caso, que vaya a Pablo. ¿Por qué? ¿De tú? Para que sea justo, un volado. ¿Por qué no le pediste que te dejara demandar esas cosas? Porque, la verdad, se siente bonito que te coqueteé. Yo te coqueteo todo el tiempo. Pues sí, pero también a veces no me haces mucho caso. ¿Cuándo no te hago caso, Salvador? Yo quería pedir unas pizzas. Y yo quería regalarte una cena como Dios manda. Te he estado, dice. Y dice que quiero una corbata. Ay, adelante. Hola. Perdón que los interrumpa. Quería ver si nos podían devolver los celulares. Ay, no puede ser. Que no puedan convivir ni un ratito sin esos mentados aparatejos. Ok. Mejor regreso al rato. No. No, no, no. Pablo, ven. Ven. ¿Qué pasó? A ver, Salvador. Voy a tratar de entender todo lo que me acabas de decir. ¿Y yo qué tengo que ver? Si yo empiezo a mandarle a Pablo fotos mías en ropa interior, no te molestaré. ¿Eh? Depende para qué se las mandes. Pues, para que me diga cómo se me ve. Pues, no. No me molestaría. Y puedo mandarle mensajitos diciéndole que lo quiero mucho, que pienso en él todo el tiempo. Siempre y cuando no tenga intención de acostarme con él. Exacto. Aunque él sí quiera acostarse conmigo. Mientras tú no quieras, no pasa nada. Es un coqueteo inocente. Yo no me quiero acostar con nadie. Nada más quiero que quede claro. Y también puedo hacer esto, ¿no? Porque nada más somos amigos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!